El City Monster Acrobacias viene con todo lo que ves aquí Son minichillositos, lágrimas mágicas Muchas casitas y sorpresas ¡Wow! Descubre en cada casita los accesorios Flippy juega con su tableta ¿Y en el set? No, Churis Son los bebés llorones de fotodama Usa también la carrera que echa humo de verdad Son los corredores XRs de Cars Prueba la foto